hola ven a conocer el suburbio santiago aeropuerto es un lugar maravilloso que vas a quedar encantado en el momento que lo vengas a visitar yo con muchísimo gusto y te lo puedo enseñar el desarrollo y te puedo llevar para que lo conozcas hacer el recorrido y veas que está increíble este desarrollo se llama suburbio santiago aeropuerto y cuenta con 207 hectáreas y está ubicado en el municipio de colón en el estado de querétaro estos bellísimos terrenos están distribuidos en varios distritos exactamente en seis distritos como es el distrito la vista distrito la sierra distrito comercial distrito casco histórico distrito alameda y distrito zócalo cada distrito cuenta con un diseño arquitectónico es decir con una paleta de colores con un tipo de construcción y lo mejor es que es una ciudad inteligente donde se cuenta con fibra óptica con agua con luz con drenaje banquetas ciclovía con una cava increíble una barca perimetral y tiene tres motivos de acceso alambrado público y casetas de vigilancia este desarrollo cuenta con seis distritos como es el distrito alameda el distrito casco histórico el distrito la sierra distrito la vista distrito zócalo y distrito comercial la vista es una de las de los distritos y con una vista panorámica espectacular de 360 grados aquí está permitido únicamente la construcción de viven de vivienda y tiene una una vista espectacular increíble el distrito alameda va a cumplir con una un diseño arquitectónico alusivo a la alameda de querétaro es decir va a tener también viviendas va a tener un área de comercio que cubra las necesidades de los habitantes y con una paleta de los habitantes y con una paleta de colores y de tipo de construcción que va a ser va a ver bellísima el distrito comercial abarcará plazas comerciales bancos comercio todo lo necesario en esta área comercial para atender las necesidades de nuestros queridos clientes en el distrito zona sierra aquí se podrán construir casas muy amplias casas de campo tipo cabaña y tomando en cuenta todo el desarrollo y los lineamientos que se señalan para la construcción de la vivienda y que mejor con la convivencia de la naturaleza habrá áreas de esparcimiento seguramente va a ser un lugar espectacular el distrito histórico será una zona de un pueblo mágico colorido y tradicional y con comercio y el distrito zócalo pues representa nuestra historia también el pueblo mágico con comercio y vivienda también cumpliendo los parámetros de la paleta de colores el tipo de piso el tipo de iluminación que va a tener se va a ver muy bonito ah 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 ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Hasta la próxima. Gracias. Gracias. Bye.